y la empresa con una o vuestro nivel la inversa es cambia f de x por y cambia la equipe y la de por él y despeja la y repito y cambia vamos a ver todo lo que diga el Javi lo contrae touch no se le case todo lo que diga todo se lo contrae y viceversa despejar todo tiene su momento, no te adelantes que es lo que contiene el suma 1 o el resta 1 ¿Vale? ¿Vale? a función inversa ya está ¿Vale? Espera Ponte aquí no te está Tampoco A la puntita nada más A la puntita nada más ¿Vale? 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 Por ejemplo, pone la inversa de 2x Decirme lo que tiene que la A. Pone Y, cambia la X por Y. Despega la Y, queda X partido 2. Uno contiene de multiplica por dos dividientes, ¿no? Es que tú eres muy listo y sabes las cosas que quieras. Otra. Lo pongo algo más allá que quieres. Esto es demasiado fácil, ¿verdad? Quiero que te pones uno más uno. Y le acabo. Y le acabo el vuelvo. Se cae por el camino. La, se escribe así. La. La O. Sigo. Venga. F de X. Igual a 2X más 1. Pongo Y. Cambio la Y por X. Y ahora despego la Y. Paso el número restando. Paso el número dividiendo. Y la función inversa que se expresa así. Es pelado a menos uno de X. X menos uno partido 2. Ya está. Vamos a ver. Multiplica por dos y suma. Lo contrario, las operaciones van al revés. Primero divide entre dos y luego le resta uno. Primero le resta uno, perdón, y luego divide entre dos. En orden y el contrario. Y ahora, propiedad de la inversa. La compuesta de una función con su inversa. O al revés. Me da igual que me da lo mismo. Es X. La compuesta de estos dos es X. La compuesta de esta y esta es X. Y os lo voy a demostrar. Porque voy a meter esto aquí. Lo voy a hacer. F. Aquí, donde pone X, voy a poner. La voy a componer. La voy a componer. La voy a componer. Y siempre es X. La voy a componer. Siempre es X. Siempre es X. La meto dentro. La voy a componer. Me queda X menos uno, más uno. Me queda X menos uno. Más uno. X. Lo dice o lo dice. Y esto. ¿Esto es lo sexual? He hecho, lo sexual. He hecho, lo que voy a hacer. Si no hay este seguimiento, le voy a tocar. No, 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 no. ¿Qué?